¿Qué es lo que estamos recorriendo? De los que aquí viven con las expectativas que nos van planteando que las obras han empezado y las obras han empezado y están en un avance importante. Ver como decía Silvina, en algunos lugares nos gustaría estar más rápido, en el servicio penitenciario nos gustaría estar más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades de tenerlo terminado, pero todas en marcha, no hay ninguna que uno pueda decir sobre lo que se dijo que se iba a trabajar, no se está trabajando. Y ese es el compromiso de trabajo junto al senador, junto a cada uno de los intendentes, presidentes comunales. Nuestro norte tiene un potencial enorme y siempre estuvo en la discusión que eran obras importantes, de mucha magnitud, en lugares donde vive poca gente. Y vive poca gente, lo digo siempre, porque no estuvo en la infraestructura que acompañó el arraigo de cada uno de ellos que tuvieron que buscar en Rosario o en Santa Fe. Y no me cabe duda que estas obras, que con mucho esfuerzo las estamos llevando adelante con recursos propios de todos los santafesinos, esta zona le va a devolver y con creces, con producción, con trabajo, con arraigo. Que hay obras en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Desde el más pequeño, y ustedes lo pueden ver, hasta la zona más poblada. En cada uno de ellos estamos con actividad. Nos gusta ver la felicidad de la gente, la posibilidad de ver que su lugar en la vida progresa. Nuestro gobierno ha apostado decididamente. Trabajar fuerte, apoyando a la producción, apoyando al que invierte, apoyando al que trabaja. Y particularmente en las obras de infraestructuras necesarias para el desarrollo de todo el norte.